Se desplazan de los barrios de la ciudad Aquellos que no saben ni a dónde van Aquellos llamados delincuentes que no tienen quien lo represente Seres con los oscuros pasados Que solo viven de lo malo Que a veces son difamados Basta, basta, basta Ya no más Mujeres llorando Ya no más Sus hijos enterrando Ya no más Violencia que afecta el barrio Ya no más, ya no más, ya no más Basta, basta, basta Ya no más Mujeres llorando Ya no más Sus hijos enterrando Ya no más Violencia que afecta el barrio Ya no más, ya no más, ya no más En la vida tenemos que pensar En lo que es el bien, en lo que es el mal Dime tú en cuál quieres estar Tenemos que luchar contra lo que es la corrupción Un mundo de vacío y maldad Piensa positivo y no te dejes vencer Para que en el futuro no vayas a decaer Los jóvenes tenemos que pensar Nos dejaron de juntar Con lo material Para así podemos formar Con una buena integridad Con una buena educación Amor y comprensión Podemos luchar contra plagiarios De lo que es la corrupción ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.